Mira, esto es bien importante para nosotros, que nos gustan los animal lovers. Hay un perrito que se perdió en Bayamón. Él está ahí. Mira, el perrito se llama Lía. Ayer en Bayamón se perdió en el área de Atotejas. Si usted sabe de él, por favor, mire, una familia que está loco, están llorando y lo necesitan. Es parte de su familia. Lía, Lía. Ahora, pueden llamar al 787-579-0807. 579-0877. Si usted la encuentra, por favor, mire, llame, dan una llamadita o nos escribe aquí en Puerto Rico, gana, que queremos que aparezca Lía, que sabemos lo mucho que uno quiere las mascotas y los perritos en su casa. Así que ya está por ahí. Pero ahora voy a jugar por 500 dólares. Llegó la chancleta de mamá. Los tengo en la parte posterior. Ahí tengo a Lidia. Ahí está Lidia. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Lidia, usted está muy elegante hoy. ¡Uepa! Gracias. Muy bien. Lidia, ¿de qué pueblo son? De Tu Alta. De Tu Alta. Lidia, usted va a tener dos oportunidades en lanzar la chancleta. Si esa chancleta cae encima de la mesa, en el área negra, y se queda ahí, se lleva 500 dólares. Mira, el otro día se llevaron los 500 dólares. Tengo por ahí el video de la chica que el otro día se llevó para que vea el truco más o menos como qué fue lo que le tomó ahí. Mira, ahí está. Ahí está. Míralo ahí, míralo ahí. ¡Oh! Ahí está, eso es. Tacho, yo me puse más contento que él. Ok, mi amiga. Esa fue la chica y después nos dijo que él no estaba trabajando y aquí mismo le conseguimos trabajo. Así que eso estuvo bien, bien chévere. Pero ahora, Lidia, llévate los 500 dólares, mi amor. Cógete la primera chancleta. Lidia, de la marca blanca, del circulito blanco de ahí. Ahí está. Lidia, con calma, suavecito, 500 dólares, cuando quieras. Va ella, va ella. Y... Cortito, cortito, Lidia. Lidia, un poquito más duro, mi amor. Ahí está Lidia, 500 dólares. Y... ¡Ay! Gracias por haber participado, Lidia. Pasa por ahí. Próximo participante tengo a Anthony. Anthony viene por ahí. Vamos a jugar la chancleta de mamá. Y ahora viene el sabelotodo. Lo que estamos esperando todo el mundo. Vamos con el sabelotodo ahora. Pero antes, Anthony, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿De qué pueblo eres, papá? ¿De qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. Anthony, ¿cómo es la primera chancleta? 500 dólares. Vamos allá. Lo veo decidido. Lo veo decidido. ¡Viene Anthony! Ahí está. ¡Y...! ¡No! Anthony, por ahí es que es, por ahí es que es, Anthony. Vamos. No, un poquito más para acá. Un poquito más para la izquierda. ¡Y...! ¡No! Ay, gracias, Anthony. Gracias por haber participado. Dice por ahí, Katherine. Katherine. Se ve recibida. Ahí está. Katherine, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo viene, mi amor? Carolina. De Carolina. Katherine, llévate los 500. Viene la primera chancleta. Esa se ve que tira la chancleta. Esa se ve que tira la chancleta. Vamos a ver. Ahí está. Ahí va. Preparada. ¡Y...! ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Saborola esa chancleta, no la vi. La está buscando en el estudio, Alessandra. ¡Ay! Katherine, gracias por haber participado. Y me queda una participante más. Lo es Carla. Carla, buenas noches. Ahí está, Carla. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Carla, llévate los 500. Primera chancleta. Viene, voy a ti. Concéntrate, Carla. Vamos, Carla. Tienes tiempo. Tienes tiempo, Carla. Vamos, Carla. Ahí está. Viene, Carla. ¡Y...! ¡Ay! ¡Cali! Eso mismo, pero más suavecito. Dale, eso mismo. Voy a ti. Se van ahora. ¡Y...! ¡Ay, Carla! Carla, casi, casi. Ahí están los regalitos de Telemundo. De Puerto Rico gana que todo se lleva regalito. Pero ahora sí, señoras y señores. ¿Qué? ¿Qué? La gran final de la quinta temporada del Sábelo Todo. Por 10 mil dólares. Hoy se acabó esto. Una de ellas dos se lleva los 10 mil dólares en minutos. Hilda, buena suerte. Gracias. Miliani, buena suerte. Gracias. Comenzamos. Hacemos esta parte. Nos vamos a pausa. Y ya, mimito, volvemos con ustedes. Dos partes de pregunta. Comenzamos, Miliani e Hilda. Buena suerte. Esto se acabó. Primera pregunta. ¿Con qué nombre se conoce al pigmento responsable del color? Hilda. Caroteno. No. Melanina. La pregunta decía. ¿Con qué nombre se conoce al pigmento responsable del color de la piel y el pelo y los ojos? Melanina. Eso significa que a Miliani le toca ahora solita. Miliani. ¿Qué estudia la micología? A. Las bacterias. B. Los hongos. Las bacterias. Los hongos. Significa que van las dos a la vez, ¿verdad? Sí. Muy bien. Le toca a las dos. ¿A qué cifra representa en números romanos la letra D? Hilda. 500. 500. Eso es correcto, Hilda. Primer punto. Próxima. ¿Con qué letra se representa en la tabla periódica el fósforo? Hilda. P. Eso es correcto con la P. Próxima pregunta para las dos. ¿Qué es una corchea? Hilda. Una nota musical. Una figura o una nota musical. Correcto. Muy bien. Muy bien. 3 a 0. Hilda alante. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué rama del arte se destacó Joan Miró? Hilda. Escultura y pintura. Eso es correcto. Pintura y escultura. 4 a 0. Miliani, ¿estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa? Tranquila, respira. ¿Estás bien? Respira las dos, Hilda. Miliani. Ok. Sabemos que es la final y es un poco tenso y presión porque llegamos hasta aquí y son muchas horas de estudio. Relájense las dos. Disfrútense el juego y buena suerte. Respiren las dos, respiren, respiren, oxígeno. Próxima pregunta para las dos. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? Hilda. Tres. Dos. Uno. ¿Cuál es Hilda? No lo sabe. San José. Le toca a Miliani porque Hilda falló. Miliani, usted sola. Según el refrán, ¿quiénes ganan con el río revuelto? A. Los peces. B. Los pescadores. Los pescadores. Eso es correcto. Los pescadores. Cuatro a uno. Pregunta para las dos. ¿Qué clase de animal es un... Pemul. Miliani. Un... Un imo. Un ave. No. Un ciervo. Le toca a Hilda. Le toca a Hilda. Chicas, respiren las dos. Sé que es una presión hoy heavy. Miliani, respira. Tranquila, respira. Por favor. Hilda, respira. Ok. Le toca a Hilda, ¿verdad? Sí, correcto. Hilda, usted sola. ¿Cuál es la lengua oficial de Ecuador? A. Español. B. Portugués. Español. Eso es. Correcto. Español. Muy bien. Le toca a las dos. Sí. A la historia de qué país americano pertenece en los 33 orientales. A. Bolivia. Miliani. Arabia. No. Uruguay. Hilda solita. Hilda. ¿En qué ciudad europea se encuentra el Museo de Van Gogh? A. Amsterdam. B. Praga. En Amsterdam. Eso es. Correcto. Punto. Señoras y señores, esta es la final. Una de ellas dos se lleva hoy los 10 mil dólares. Próxima pregunta. ¿Qué ciudad argentina es famosa por el avistamiento de ballenas? A. Puerto Madryn. Hilda. Puerto Madryn. Eso es correcto. 7 a 1. Próxima. Para las dos. ¿A qué país pertenece el servicio secreto conocido como Hilda? Israel. No. Inglaterra. Miliani Solita. Inglaterra. Le toca a Miliani Solita. Miliani. ¿Qué gran guerra se originó luego del asesinato del archiduque Francisco Fernando? A. Primera Guerra Mundial. B. Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Eso es correcto. Punto para Miliani. 7 a 2. Chica. Voy a una pausa. Vengo ya mismo con ustedes. Pero quiero que las dos se cojan un brequecito. Respiren. Sabemos que esto es tenso. Cualquiera, cualquiera está por ahí está nervioso. Pero no quiero que se bloquee ninguna de las dos. Vengo con ustedes ya mismo y una de las dos se lleva a los 10 mil. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Él sabe lo todo. 10 mil dólares hoy. Vamos a una pausa. Además de mover a finito. Mucho dinero se va hoy y en Puerto Rico gana. Que la vida es una y la tenemos que disfrutar. Que la vida es una y la tenemos que disfrutar. Cuesta tu alegría y la sonrisa por la pasión. Cuesta tu sonrisa y la...